Atención amigos de Argentina, por fin, este 22 de octubre, los zombies llegan a Buenos Aires. Así es, estaremos Reco y Jorge Villarreal con los zombies en una presentación especial. Por fin, por fin, desde México para Argentina, Jorge Villarreal y los zombies. Pide toda la información en el número más 52-8112-304003 para que no te ganen tus entradas. Además, estaremos grabando aventuras personales con ustedes. ¡Nos vemos allá! El plato principal, los zombies. Rápido Aileen, ahí vienen los zombies. Hay que escapar y hay que escondernos en un lugar donde no nos encuentren. Rápido Aileen, 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 aileen. Por vasas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Qué suena? ¿Qué pasó? ¡Ay, no me va a joder, Marta, tinta! ¡Banaderos, tío! 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 un peligro? no. Mira vamos a seguir dándole para allá. Bailin, aquí no hay zombies, esperemos que no haya otro tipo de malos, ok? Ay no, son ninjas, robots hay ninjas, hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! ¿Sabes qué? Dejamos a las Tortugas Ninja solas Mejor hay que ayudarlas Yo para que ellos puedan pelear No seas egoísta Vente, vamos con ellas Vamos a bailar la celebración ¿Lista? Amiguitos Ya podemos ir a sus fiestas Ailín Los Zumbis Y yo, Jorge Villarreal Pueden pedir informes Al WhatsApp 8112-304003 Con la señorita Miriam Mortiz ¡Llamen y coticen! ¡Nos vemos en su fiesta! Era muy hábil un pistolero Nadie es rival para su... Y este Lo compré Para poder flotar Y escapar más rápido De los Zumbis Miren No, es que lo estoy usando mal Miren Así es No, así no es No, esta cosa no funciona Miren Hermana Creo que ese señor Ni siquiera puede nadar No, no, no sabe nadar ¿Qué les pasa? Si yo fui campeón nadador mundial No, si cual GST Across löööööööö isms Ay no, acabo de ver al doctor Zumbos otra vez Reparó el tiburón mecánico Tengo que advertirles a los niños Soy yo Aidy, acabo de ver al doctor Zumbos Tenemos que encontrar la manera de ganarle Vente rápido Se comió a esos señores Oh no, es el doctor Zumbos y su tiburón robot Sí, pero no te le quedes viendo, vámonos, vámonos, vámonos Tú también, vente, a ver el tiburón Ay, ay, ay Ay no, ahí viene el doctor Zumbos y nos va a comer Pero esto no podemos usarlo para flotar, no nos aguanta Ay, qué buena idea para las plantas Ay, le ganamos, vamos a ponernos a celebrar Ay, le ganamos y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, un zombi! ¡Ay, otro zombi! ¿De dónde salen los zombis? ¡Eso no lo sé! ¡Venganse, niños! ¡Venganse por aquí! ¡No sonríes, vente! ¡Vámonos! ¡Ajárrense de las manos! Porque esos zombis están saliendo por todas partes Y yo no veo de dónde vienen No los veo ni al frente, ni a la izquierda, ni a la derecha Hay que ponerse bien abusados ¡Abusados! ¡Escapamos de esos zombis! ¡Rafa! Pon más atención porque... ¿Y Rafa? ¡Se lo comieron! ¡Se lo comieron a Rafa! ¡Se lo comieron a Rafael! ¡Se lo comieron a Rafael! ¡Se lo comieron a Rafael! ¡Se lo comieron! ¡Venganse, vámonos! ¡Miren! ¡Ahí vienen los topos! ¡Córrenle por acá! ¡Ahí vienen más! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! Como ustedes tienen piernas bien fuertes ¡Les toca las patadas! ¡No estáis bien! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Y aparte loca ¿Lista? ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está más pesada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venganse! ¡Correnle! ¡Para que no nos coman como Rafita! ¡Pues ganamos! ¡Pero perdimos un miembro! ¡Nunca nos había pasado esto! ¡Vengan caminando! ¡Rafa! ¿Cómo estás? ¡Rafa! ¡Nosotros pensamos que te habías... ¡Que te habían comido los zombis! ¿Cómo lo hiciste? ¡No nos digas! ¡No nos digas! ¡Ya ganamos! ¡Porque no nos comían ninguno! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos a seguirle! ¡Porque ya nos picaron las hiedras venenosas! ¡Les ganamos! ¡Y qué bueno que no se comieron a Rafita! ¡Listas! ¡Vamos a celebrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!